Franz Hals, Las regentes del asilo de ancianos de Harlem. Los dos retratos corporativos de los regentes y las regentes del asilo de ancianos de Harlem no son sólo una última gran obra del más importante retratista holandés, junto con Rembrandt, sino que también constituyen los últimos ejemplos históricamente significativos de este género. Mientras que Hals anteriormente presentaba los gestos, las actitudes y las poses individuales en un contexto solemne, más que momentáneo, ahora asistimos a un aislamiento de las partes, de los individuos. Las caras por encima de las golas blancas parecen frotar sobre un fondo oscuro de un espacio difícil de definir. Esta descomposición del objeto va unida al uso del color en trazos no continuos, sino entrecortados, desmoronados, congelados en parcelas cromáticas sin brillo. A veces aparece aún un ojo ardiente sobre el fondo negro, como un último resplandor de brasas bajo la ceniza. Si hasta entonces la iconografía de la vanidad, el tema de la fugacidad, se expresaba en la pintura holandesa en determinados símbolos, ahora, hasta lo más vital, el retrato colectivo, parece quedar sometido a la idea de lo efímero. La edad y la muerte amenazan lo que en su día fue actividad y sociabilidad.